Gracias por el contacto. La autoridad municipal explicó que los señalamientos del mandatario regional se deben a que el juicio por rebelión civil al que estaba expuesto su esposo Daniel Ceballos fue anulado en el mes de agosto por falta de pruebas, por lo que el gobierno nacional busca incriminarlos en delitos que no han cometido. Pero ahora agarren e invéntensele un juicio a Ceballos por golpe de Estado y metan a John Goycochea, a Adelson Guarate, a Lester Toledo y a Carlos Melo en el mismo paquete. Porque eso es lo que hacen los regímenes autoritarios y la dictadura como la que vivimos en Venezuela. Utilizar el brazo de la justicia como un brazo opresor para seguir persiguiendo al liderazgo político, para seguir persiguiendo a la alternativa democrática en Venezuela y también para sembrar miedo en la gente. Pero lo que hemos demostrado es que de nada les valen esas artimañas. La gente no tiene miedo y la gente lo que quiere es revocatorio ya. Y con la gente vamos a estar en la calle exigiendo nuestro derecho constitucional a revocar a Nicolás Maduro y toda la cúpula corrupta con la cual gobierna, de la cual Vierma Mora forma parte, por cierto. Es la información que se maneja a esta hora desde el Estado Táchira y con ello retornamos el contacto a Caracas.